Es el ánimo que suba, porque vamos a triunfar. Esmer, 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 esmer. Esmer, 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 esmer. Vamos a abrir los compañeros para que te comique. Esmer, 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 esmer. Esmer, 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 esmer. Esmer, 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 esmer. Esmer, 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 esmer. Que nos cuente bien el gobierno, aquí estamos respaldando a nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, que den una respuesta de solución a este conflicto, no el lugar para que siga el conflicto en la zona central del país, y lo tiene bien todo, todas las dependencias del gobierno federal. Que nos vean bien, aquí está este ejército de electricistas, que no aceptamos el chantaje de los 10.000 trabajadores que disqueban a contratar el CFE, no aceptamos el chantaje, que nos vean bien, que no aceptamos el reducir la deuda del programa habitacional, y aquí estamos, hemos aguantado de todo, humillaciones, calumbres en los medios de comunicación, y aquí estamos, hemos pasado varias huelgas de hombres, de mujeres y hombres, y aquí vamos a estar, no nos van a doblegar, y no nos vamos a liquidar compañeras y compañeros, por eso, mantengamos el ánimo entre nosotros, la pasión, y la fe, y la esperanza, porque con la esperanza, vamos a lograr el triunfo, compañeros y compañeras electricistas del ESMED. ¡Luz, Luz, 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 Luz! Que no se confunda el gobierno, que no se confundan los diputados, estamos mermados en lo económico, en lo financiero, sin trabajo, sin recibir un sueldo, pero no nos van a mermar la conciencia de clase, y los principios, por una y simple razón, tenemos la enorme responsabilidad, esta generación de electricistas, por los que han muerto, por los enfermos, por nuestros antecesores, que nos heredaron el contrato colectivo de trabajo, y por todos ellos, no nos van a doblegar compañeras y compañeros. Por eso, al pueblo de México, les decimos, todo este tiempo ha sido una pelea pacífica, hemos evitado el confrontarnos con el gobierno, pero ya estamos cansados, porque no ha lugar lo que están haciendo, señores usuarios, dijeron que iban a mejorar el servicio, y el servicio está deplorable en la zona central del país. Dijeron que venía una empresa de clase mundial. y sepan ustedes, señores usuarios, puros contratistas, al servicio de CFE, aun cuando está prohibido en la Carta Magna, violando el artículo 27 y 28 de la Constitución. sepan ustedes, señores usuarios, que estamos aquí, porque hemos defendido la soberanía de nuestro país, y hoy nos hacen a un lado, y ya tienen más del 40% de la generación, las empresas transnacionales, y muy en especial el gobierno le ha dado la concesión de generación a las empresas españolas, empresas canadienses, empresas japonesas, entregando el patrimonio de nuestra nación, y hoy vemos en las noticias cómo están entregando el petróleo de nuestro país. ¿Y quiénes están? Las empresas nuevamente internacionales. Ya es un escándalo el gobierno de México. Y ya no puede más papar el sol con un dedo calderón de lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué esperamos los ciudadanos? ¿Qué esperan los diputados? ¿Qué espera el poder judicial? ¿Qué esperan los militares? ¿Qué esperan los diputados? Que no hay generales con un sentido patriota en este país. ¡Qué esperan los diputados! Más de 35 mil muertos y dice el presidente que vamos ganando la guerra contra el narcotráfico. Imagínense si fuéramos perdiendo. Ya es una burla lo que está pasando en nuestro país. Miles de empresas que eran del patrimonio de nuestra nación han sido seguidas, regaladas a las empresas internacionales. Las carreteras, la banca, el transporte. Hoy ya no podemos, ya no debemos permitir esto. Por eso desde aquí le decimos al secretario de Gobernación que tiene que dar una respuesta positiva. Y lo que queremos aquí es que regrese nuestra fuente de empleo a los más de 16 mil trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se comprometieron, dijeron que levantáramos la huelga de hambre. Y les creímos y le dimos también a la sociedad una muestra de voluntad política por parte del sindicato. Y levantamos la huelga después de 90 días y dijo el secretario de Gobernación Vamos a firmar los compromisos para dar solución definitiva al conflicto. Y 17 meses y no han cumplido. Dicen que hay que ocupar las instituciones. Hemos platicado una y otra vez con los diputados. Hemos ido a platicar con los ministros, con los magistrados. Y lo único que nos queda claro es que tienen muy poco tiempo para reivindicar su posición de todos los poderes del Estado Mexicano. Les queda muy poco tiempo. Que no pueden ver lo que está pasando en los países árabes. Que no pueden ver lo que está pasando en América Latina con todo el neoliberalismo salvaje. Lo único que han producido es pobreza, miseria. 70 millones de pobres en nuestra nación y dicen que extinguieron a luz y fuerza porque ya no era del interés nacional. Que ya no era del interés público. Y despidieron a 44 mil trabajadores de la noche a la mañana. Sin importarles las repercusiones en todos los procesos productivos. Por eso, ahora ya no tienen para dónde hacerse. Porque a más de 17 meses no han justificado en ningún momento que esta empresa ya no era rentable. Y no lo van a demostrar nunca. Porque la empresa le daba más de 55 mil millones de pesos anuales al erario de nuestra nación. Si no fuera rentable, entonces ¿por qué la quieren como buitres las internacionales? Están como buitres, arrebatando los energéticos de nuestro país. Por eso, compañeras y compañeros del ESME, ellos apuestan a desmoralizarnos, a cansarnos. Y si estamos cansados. Y la dirección tiene la enorme presión de que ustedes se cansen. Esa es la peor presión que tienen los zapatos del secretario general. Pero aquí queremos escuchar eso. No nos vamos a cansar, compañeros. No nos tenemos que cansar por nuestros hijos, por nuestros hermanos y por los 3 mil jubilados que no se cansan cada catorcena en aportar su cuota de jubilación. Por ellos, nuestro agradecimiento, nuestro respeto, nuestra admiración. Porque son un motivo fundamental para que estemos aquí. Por eso no nos podemos cansar. Vamos a reivindicar a nuestros enfermos y a nuestros muertos. Y por nuestros antecesores, vamos a alcanzar la victoria. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡La fuerza de los ven! ¡Aquí se ve la fuerza de los ven!